Ayer Zetangana fue a Operación Triunfo y se comportó como un auténtico gilipollas. Hoy os voy a contar por qué se comportó así y si tiene sentido que lo hiciera. Empezamos. No deja de ser curioso de que hoy siendo el día de la música estemos hablando más de marketing que de las canciones. Esto lo he leído en un tuit de Raiden y lo dice con mucho sentido. Es una constatación que a priori todos podríamos empatizar y entender. Pero lo cierto es que detrás de la música y de los artistas cada vez más está ligado el concepto de performance. El concepto de crear un personaje, crear unos valores, crear asociados a un mensaje y defender ese mensaje hasta el extremo. Y sí, Ter nos lo explicó muy bien en YouTube hace unos meses y yo creo que lo de ayer de Zetangana forma parte de su performance. Zetangana es un artista que lleva mucho tiempo hablando de marketing y que asocia... Y creo que es imposible hablar de Zetangana sin hablar de marketing y sobre todo de marca personal. Y él es el primero que separa mucho su imagen, o sea, su producto de cara al público, a quién es él como persona. Entonces yo creo que probablemente Zetangana, si hubiera ido como Antón, creo que se llama, a conocer a los chicos, pues habría sido una persona majísima que se había despidido de ellos con todo el cariño. Pero lo que ocurrió fue que cuando acabó de cantar, lo que hizo fue largarse sin despedirse de nadie, dejando al presentador con la palabra en la boca, diciéndole hasta luego a Mari Carmen. Porque no sabía ni dónde esconderse. Esto tiene sentido si entendemos que la imagen de marca que lleva mucho tiempo cultivando Zetangana es la del chico malo, es la del malote, es la del gamberro. Y eso lo ha hecho y lo ha reforzado en sus fotos, en sus stories de Instagram, en sus videoclips y en casi todas, casi todas sus apariciones públicas. Excepto en aquellas en las que sí que se separa mucho más el personaje de la persona y podemos ver la estrategia que hay detrás de su disco y de todo lo que hace. Y, joder, a todos nos habría sobresaltado que Zetangana hubiera ido a Operación Triunfo y hubiera dado una charla a los chicos, les hubiera dado... A todos nos habría sorprendido, ¿vale? Que fuera así. Lo que no nos debería sorprender, y me parece muy hipócrita por parte de todos, es lo que ha acabado ocurriendo. Y es que Zetangana ha ido y se ha comportado como un malote, como un chico chulo, como lo que él juega a ser, ¿no? Y lo que habría sí que los habría rechinado ya habría sido ese comportamiento de ir a la academia, ir a darles consejos. Eso no va asociado al concepto que trabaja Zetangana. Eso no va asociado. Y, de hecho, le beneficia muchísimo más a Zetangana esta polémica que le perjudica, porque refuerza los valores que le han hecho llegar a estar donde está. No quiero decir que sea un estúpido le haya hecho llegar a estar donde está. Quiero decir que, después de todo el relato que ha construido, pues esto no hace más que generar comentarios que probablemente favorezcan esa actitud que quería él enfatizar. Y quiero también hacer hincapié en que todos los personajes que estamos delante de la cámara, ya sea a través de Instagram, a través de la televisión, a través de YouTube, o a través de cualquier canal de masas, tenemos un personaje y no nos mostramos realmente como somos. Yo decido también qué os muestro y qué no os muestro. Yo decido también qué parte de mí quiero enfatizar y qué parte de mí quiero ocultar. ¿Cuál quiero exagerar? Porque quiero dejar claros algunas cosas y a veces exagero cosas porque simplemente quiero que queden claros ciertos conceptos. Que si los defendiera quedándome a medio camino, probablemente mucha gente no les daría importancia o no los acabaría de entender. Y yo creo que al final lo que acaba haciendo Zetangana es eso, es llevar al extremo una actitud o unos valores o un mensaje que ya ha estado durante mucho tiempo cultivando en otras plataformas. Yo fui el primero que me sorprendí cuando dijeron oye, Zetangana va a la gala de Operación Triunfo. Y dije, joder, entiendo que vaya porque tiene mucha audiencia, pero no me acaba de cojarse, no es el típico sitio donde yo vería a Zetangana. Lo mismo digo de las galas de premios estas a las que está yendo y allí es verdad que allí no se ha comportado como ningún estúpido. Allí se ha comportado correctamente recogiendo premios. También me choca un poco, ¿no? O sea, quiero decir, o lo llevamos al extremo en todos los lados o no puede ser que programas que habitualmente ya han sido muy machacados dentro de la industria pues nos aprovechemos también para... Pero bueno, y que sí, que esta distancia que tomamos respecto a la cámara la adoptan los artistas, la adoptan los youtubers, los instagramers y cualquier persona que esté delante de una cámara. Incluso los políticos. Porque yo soy el primero que cuando veo a los políticos hablar hay veces que digo madre mía, por favor, quiero coger y estrujarle la cabeza a este señor. ¿Qué cojones está diciendo? Pero luego hago vídeos con políticos y los conoces de tú a tú y son gente pues probablemente más maja que el cuñado que viene a comer cada año, el novio de tu prima que viene a comer cada año en las cenas familiares que probablemente son más majos que esos. Incluso Rajoy estoy seguro que sea una majísima persona y yo probablemente con Rajoy estoy en polos opuestos respecto a la imagen que da de cara y a las decisiones que toma de cara al público. Pero probablemente si yo me sentase a tomar algo con Rajoy probablemente me parecería una magnífica persona. Y esto ocurre por esa distancia que se toma sobre todo en los medios de comunicación y de la que todos tenemos que cada vez más tener conciencia de ella. Porque nos ayuda mejor a entender el mundo y sobre todo nos ayuda a entender que la realidad que se nos muestra no es siempre la que es. Es una realidad ficcionada una realidad exagerada una realidad que parte de escoger qué quieres mostrar qué no quieres mostrar qué valores o qué mensaje quieres defender. Hay todo un mundo de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando veamos la televisión veamos fotos de Instagram veamos a un youtuber haciendo dailies todo esto que estoy diciendo no quita que haya gran parte de verdad en lo que se muestra. No quita quiero decir no os estoy diciendo que yo os mienta os estoy diciendo que seáis críticos con cualquier cosa que veáis conmigo también porque yo todo parte de una base real y yo obviamente comparto con vosotros cosas que opino realmente pero tenéis que ser suficientemente críticos como para saber que hay cosas que no os muestro porque o me da vergüenza o porque no quiero enseñarlas o porque sencillamente no me da la gana y porque quiero tener esa distancia y quedarme cosas para mí y el hecho de ver una realidad sesgada por poquito que sea ese sesgo ya es una modificación de la realidad y ya es un relato no falso pero sí modificado creo que dentro de la complejidad de todo lo que estoy explicando lo he dejado bastante claro de todas formas quiero saber vuestra opinión en los comentarios sobre ¿creéis que hace tan gana? creo que todos estamos de acuerdo en que se comportó como un imbécil pero creo que realmente fue parte de su papel y parte del rol que juega y no creo que fuera Antón el chaval el que actuar así sino que probablemente bueno en fin ¿qué opináis vosotros? que al final os estoy dejando implícita mi opinión en la pregunta y eso no puede ser os voy a dejar la pregunta abierta ¿qué opináis de toda esta mierda? os leo en los comentarios un besito y nos vemos por la tarde ¡Chao! y pongo esto en la coletilla del vídeo porque joder quería disculparme porque durante semanas he estado no todo lo constante que a mí me gustaría ser aunque sí que he seguido subiendo no he estado cumpliendo diariamente y tampoco voy a contar los motivos simplemente me disculpo y no me comprometo pero sí os digo que voy a poner de mi parte para intentar recuperar el ritmo del principio y nada gracias por estar ahí ¡Chao!